Feliz día y bienvenidos a Dr. John Estetica. El día de hoy vamos a hablar del procedimiento de trasplante capilar y el itinerario que se llevaría a cabo en la ciudad de Estambul, Turquía. Muchos pacientes se preguntan cuántos días necesitarán para llevar a cabo este procedimiento. En primer lugar, es muy importante mencionar que el trasplante capilar es una cirugía menor, por lo cual es completamente ambulatoria. Usualmente nuestros paquetes cuentan con cuatro días, tres noches en Estambul, Turquía. El primer día nuestros pacientes llegarán a la ciudad de Estambul y serán recogidos por uno de nuestros servicios de transporte VIP, siendo trasladados directamente al hotel. Este será un día de descanso. Posteriormente, en el segundo día, será recogido por su traductor, directamente en la recepción del hotel. Dirigiéndose al hospital, donde lo estará esperando el Dr. Jihan Yang Yangir para tener su valoración personal con él. Después de la valoración, se le tomarán los exámenes de sangre. Siendo todo correcto con su estado de salud, se procederá a comenzar con el trasplante capilar. El trasplante capilar es una cirugía extensa, por lo cual, el segundo día estaremos todo el día en el hospital, aproximadamente entre 8 y 9 horas, dependiendo del procedimiento. Una vez termine el procedimiento, el paciente se podrá dirigir tranquilamente de regreso al hotel. El tercer día será un día de descanso y recuperación. Usualmente, en horas de la noche, se realiza la remoción de vendas y primer lavado capilar. El cuarto día, nuestros pacientes estarán completamente listos para retornar a su país de proveniencia. Sin vendas y con todos los cuidados y medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento desde casa. Además, de una asesoría y control online las 24 horas. Ya nos veremos pronto con mucha más información de Dr. Jihan Estético. ¡Feliz día!